Será la segunda presentación en la Copa del Bohem. La bombadera lo estará esperando a Wanderers, que deberá afrontar este partido con dos bajas. Adrián Colomino y Juan Cruz Macia no estarán por suspensión esta noche ante Boca Juniors. De acuerdo a esto, Arias colocaría de arranque a Joaquín Vergés y Jonathan Rodríguez en sus lugares, buscando traerse un buen resultado que le permita seguir avanzando en la Copa. Los 11 probables con Leonardo Burián, Alex Silva, Gastón Bueno, Paulo Lima, Maximiliano Rivera, Santiago Martínez, Jonathan Rodríguez, Diego Riolfo, Gastón Rodríguez, Joaquín Vergés y Nicolás Albarracín. Muy concentrado, respetándolos, pero con la ilusión de ganarles. La ilusión, la ilusión de que es una oportunidad única. Yo digo en mi caso, por ejemplo, yo nunca entré en la bombonera. Nunca entré y jugué por varios países y nunca entré. Para mí ya es una ilusión, ya es una oportunidad única, si nunca entré. Y que la única manera de no desperdiciarla es dando todo, en el juego y en la entrega física. Tenemos que correr y tenemos que jugar. Si damos todo, salimos con la conciencia tranquila.